En Parque Acuático Vergel garantizamos tu diversión al máximo. Conoce la única alberca de olas en todo el estado. Chapoteaderos gigantes, 7 toboganes infantiles, 12 albercas con juegos super divertidos y para los más valientes, 8 toboganes extremos de hasta 7 pisos de altura. Y todo por el mismo precio. Abierto todos los días de 9 a 6 de la tarde. Acceso por Central Camionera o por Boulevard Insurgentes. Siga las flechas hasta el Vergel y por allá nos vemos en Lucio. ¡Gracias!